Pero bueno mi gente, pero bueno, que estamos aquí de vuelta, que estamos aquí de vuelta mi gente Vamos a probar un poquito del Warzone y a ver qué tal nos va, a ver qué tal nos va con este juego Recordamos que tenemos una tarjeta gráfica baja, entonces no puedo exigir mucho más bien yo Pero ese no es el problema, ese no es el problema, vale Si se dan cuenta, el cabello lo tengo como diferente esta vez, a ver En Warzone cada operador está equipado con un chaleco blindado Ok Pulsa 4 para usar placas de blindaje Ok, pero está muy brillosa la pantalla Soltar con tap Ahora toma algo de munición ¿Dónde está la munición? Aquí Ah, ok, marcar con al izquierdo Ok Con Ah, ok, así no Ok, ok Nice Un momento, ¿no? No puedo volver opciones Eh, control sensibilidad Eh, control sensibilidad No hay brillo aquí, tío Que se ve muy brilloso Ah, ok, aquí está el brillo Uff Brillosísimo Pero brillosísimo Ah, qué diferencia, qué diferencia, tío, ya Ok Aquí con la F Perfecto Estamos, eh, estamos en modo Buen trabajo, bien hecho Observando O sea, apoyar ¿Cómo que apoyar? Soltar Soltar con tap Tap Tío Soltar con tap ¿Pero qué voy a soltar? Soltar parte A ver Soltar parte A ver Soltamos Una parte Ok Soltar todo Ok Y solicitar Necesito munición Para lanzar Perfecto Perfecto, perfecto, perfecto Ok Cúbrete atrás Una barrera de concreto Cambia a tu arma principal Amigo Ok Con esto me curo Hostia Tiene blindaje Mira, mira, mira Recargamos Perdón, eh Joder Qué pesado Oye, perfecto Ok 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 M Para oprimir Mapa táctico Ok Ok Bien hecho Contratos Marcamos un Entra Ok Entramos aquí Y tratamos el contrato ¿Pero qué contrato Me estás diciendo? Este ¿Tú qué me ves? ¿Tú qué me ves? ¿Eh? Ah Vienes blindado Vienes blindado Chaval Bueno Lo que comentaba Encuentra la tablet Con el contrato Es este El contrato Nice Caja ¿Tú qué? Ok Ok, ok, ok El objetivo de este contrato Es abrir tres cajas de suministros Al aceptar el contrato Se va a darme las cajas de suministros En tu mapa Hostia Pongo que te van a descubrir ¿No? Yo digo Cubrirme Así, tío Hostia Pero me cubro Cúbrete Órale Pelón 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 Recargamos Pelón La mujer Órale Recargamos Soy malo Ok, aquí En F Perfecto Uy, uy, uy Ah, pero Hostia Qué guapa arma Qué guapa Qué guapa Se ve muy bien Una tarjeta gráfica Tan pequeñita Como para que aguante Warzone Te digo yo Que se ve bastante Bastante Aceptable A mi punto de vista Ya me dirán ustedes Ok, suena Como redactividad ¿No? Tipo En F Aquí Ok Ah, o sea No puedo llevar dos armas Tengo que llevar una O sea, sí Ok, sí puedo Sí puedo Sí puedo Ok Ah, pero esta Qué Esta qué es Esta es morada Tío Lo que es de color Uy Lo que es de color Trampa de Dedos comunes ¿De qué? De dedos comunes Chaval ¿Cómo que de dedos comunes? ¿Qué es esto? Uf Mira Yo creo que me voy con esto No sé si me dejo otra cosa ¿No? ¿Verdad? A ver Estamos en modo Tutorial ¿Vale? ¿Qué es esto? ¿Otra caja? What the fuck Bueno 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 Un cuchillo ¿No? Le Perfect Ah Pero es cuchillo Claymort Aguanta Ok Cuchillo Cuchillo con este ¿No? Perfecto Así con cuchillo Con este Este es como Metraguita pesada Oh Oh Momento 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 A ver Pelón ¿Qué me ves pelón? ¿Qué me ves pelón? ¿Eh? Tú también ¿Qué me ves? ¿Qué me ves? Bien hecho Oh Oh Otra vez Me he quedado así Oh Oh Estoy escondido Poca munición A ver Aquí ni munición Vamos a mirar Interactuar con la F Máscara de gas Ataque de racimo Ataque aéreo V V Lote de placas ¿Qué queremos? Queremos Lote de placas No tenemos Cuatro ¿Y cómo nos ponemos Las placas? ¿Con la B? No me acuerdo Cómo era El efectivo Y el botín Están dentro De los edificios No ¿Cómo me las pongo? A ver Soltar Coloca No hay forma De ponerme No, ¿verdad? Bueno Voy a pedirle Estas Sí Calibre pequeño Ok Ok, ya tenemos ¿Aquí qué? ¿Esto qué? Estaciones de suministros Están marcadas En el mapa táctico Ah Ok No puedo llevar más A ver Ok, ok Perfecto Pero ¿Cómo me pongo? Ah, con el 4, ¿no? Ah, sí es cierto Ya con el 4 Y yo iba a comprar más Chaval Mira que está muerto Vea la estación de suministros Ok, ok Ok, ok A ver No entiendo No entiendo mucho Porque nunca lo he jugado Pero está padre Ok, me gusta Me gusta ¿Qué hice? Ay Eh, ya no fui A ver Tampoco compré nada ¿Eh? ¡Oh! A ver Mapa táctico Ah, ok Quiere que compre aquí a fuerza, ¿no? Placa de Máscara de gas Digo, es que no sé Una nave de reconocimiento Que muestra Ubicación del equipo Máscara de gas Usa la estación de suministros Y adquiere un marcador de entrega de armamento Ah, ok Marcador de entrega de armamento En las estaciones de suministros Marcador de entrega de armamento Por eso hubieran comenzado Ok, entonces va a caer de acá arriba, ¿no? Pero yo ¿Cómo? Ah, con la X Ok Aquí cae Perfecto, perfecto Ok Oye, muy bien, ¿eh? Oye, oye, oye Oye, oye, oye Las entregas de armamento Te permiten seleccionar Un armamento completo Una entrega de armamento Es la única forma De conseguir ventajas Y ciertos accesorios De armas En cuanto a Battle Royale A ver Es que no sé mucho de esto ¿Vale? Un francotirador No lo veo factible A ver, es que ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? Uf Mira, vamos a llevarnos La AUG Bien hecho, compañero Y Nos llevamos La metralleta Agente de campo ¿Esto qué es? What the fuck Ah, mi anterior arma Ok Ah, ¿puedo llevar tres? Hostia Qué guapo Puedo llevar Uy, uy, uy Pero mira esto Y esto Nice, nice, nice Me gusta, me gusta ¿Cómo que al suelo? Cuando derriben a tus compañeros Podrás reanimarlos Si estás cerca Reanimar Revive Revive, compañero Revive Es aquí el chaval Es bobo De nada Uy Uy Ah, perfecto Me puedo cubrir aquí Chaval Mira Bien hecho Nice Ah, me puedo quedar aquí pegado Me puedo quedar aquí pegado Ah, pero ¿cómo me agacho? Ah, ok Así me agacho Con control ¡No! ¡No! ¡Es que soy tonto! ¡Es que soy tonto! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! Compañero, ¿dónde está el blindaje? Con H Con al izquierdo Pero bueno Aquí hay blindaje corporal Aquí hay blindaje corporal Ok, ok, ok Marcar posición para tu pelotón Ya los marqué, tío A ver Se supone que llego aquí Y ¿Sabes qué? Perfecto Ok, ok, ok Aquí me agarro, chaval Marca una ubicación para tus compañeros ¿Cómo que una ubicación? Alt Para marca A ver Alt Alt Izquierdo Es que, tío Es que alt Alt izquierdo No Mira Bien Literalmente Mira cualquier otra cosa Recibí Bien hecho, compañero También puedes marcar zonas enemigas para tu equipo ¿Y cómo? Marca los objetivos como hostiles Oprime dos veces Alt izquierda En movimiento Entendido En movimiento Recibí Puesto En movimiento Recibí Oprime Ah Ok, perfecto Así se hace En movimiento Hay otra forma en la que puedes ayudar a tu equipo En movimiento En movimiento Podés dejar caer objetos de tu peinario para tu equipo Bien hecho A ver Mantén Alt Mantén Taf Y Porque podrías ganar Buen trabajo Bien hecho Corre al lugar de extracción Aquí hay blindaje Si quieres trabajo te espera Jejeje Había blindaje ¡No! Otra vez, chaval Ah, ok Con la Q Con la Q Te lanzamos granadas ¿Vale? Entonces, ejemplo Cambio de arma No está mejor así Uy, uy, uy Uy, uy Pero bueno Increíble Felicidades Oye Me está gustando Me está gustando A ver Nunca lo había jugado Yo pensé que no se iba a ver bien Nada Pero se ve muy bien ¿Qué quieres hacer? A ver Práctica No, una práctica Tío Porque a ver Es que soy Soy malo Jejeje Soy muy lento ¿Vale? Soy muy lento para esto Entonces Te digo yo que Si soy lento Y aparte le sumas Que no sé jugar Pues es una combinación Muy mala Es una combinación Muy mala Ok Y lo que estaba comentando En pocas palabras Es que me gustaría Que de cierta forma Ustedes se comunicaran Más conmigo En sentido de Oye, ¿sabes qué? Es que Vi tu video Y me le cambiaste el día Porque estaba triste No sé Estaba pasando Una situación muy mala O muy Muy fa para mí Ese tipo de comentarios Me harían el día A mí Por saber que Lo saqué De ese sentimiento Tan malo Que estabas Que tal vez Tus zapas pelearon Y tú te querías Instraer con algo Entonces Si tú dices ¿Sabes qué? Brian Mira Te comento Yo tengo No sé Por decir algo Hostia, está muy alto Por decir algo Yo tengo Leucemia ¿No? Y Me llaman Me Entretengo con tus videos Por ejemplo Me gusta ver Porque me distrae De las terapias Me distrae De tratamiento De todo esto Entonces Es este Me gustaría Muchísimo Joder A ver Tampoco se ve Con altísimos Altísimos Gráficos Pero el chaval Que tampoco se ve mal Desde la aeronave El círculo blanco En tu mapa táctico Muestra por donde Se acerca el gas El cronómetro Indica el tiempo Que tienes Antes de que esto suceda Alguno necesita esto Planifica por adelantado Encuentra armas Aléjate de los espacios abiertos Y sobrevivir Ok, vamos a caer Ok, espacio para saltar ¿No? Perfecto Caemos Soltar paracaídas Mantén para visión libre Oye Qué guapo Qué guapo Vamos A ver Pero subía Por aquí arriba Abajo hay alguien ¿No? ¿Esto qué? No sé Qué sea eso ¡Ah! ¡Oh! ¡Lady! ¿Dónde estás? ¡Está allá! ¡Ah! ¡Corre! ¿Quién me dispara? ¡Oh! ¡Tú! ¡Imbécil! ¡Vamos! ¡No! ¡Dismoniciones! ¡Corre! ¡Idiota! ¡Apullo limpio! ¡Apullo limpio! ¿Qué? ¿Me tienes miedo? ¿Acá no me tienes miedo? ¡Apullo limpio! Ya, gracias por avisarme A ver, es que... Es que... ¿Cómo paso ya? Ok, ok, por aquí, ¿no? Ah, pero a ver... ¡Momento! ¡Momento! Dios, que no he encontrado ni un arma ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué edificio? ¿Qué? Buen trabajo Los puntos rojos del minimapa y digan dónde están los enemigos cercanos Ok, ok, ok A ver... A ver... ¡Oh! ¡Fuck me! Está por aquí, ¿no? What the fuck A ver... ¡Momento! 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 ¡Momento tenso! ¡Momento tenso! ¡No entiendo mucho! Ok, 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 ok Sí, a ver, que lo puedo ocupar, pero... Y ese like Y ese like tan gratuito Recargando mi nada ¡Uy! Inusual Vamos a irnos con esto A ver, no sé dónde están los enemigos Están por aquí Están por aquí, ¿vale? Estamos agarrando todo lo que podemos No sé ni siquiera sé qué estoy agarrando Pero algo estoy agarrando A ver ¿Qué? No ¡Ontan, cobardes! What the fuck Vamos Ok, ¿dónde están las... ¡Oh! ¡Cúbrete, cúbrete, 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 cúbrete! ¡Cúbrete, cúbrete, cúbrete! ¡Aaah! ¡Din idiota! ¡Aaah! ¡Dos! ¡Vala, méstia! ¡Oh, fuck me! ¡Aaah! ¡Recargando! ¡Avanzando! ¡Estás entre los diez! ¡Sigue así! ¡Bueno, bueno, 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 bueno! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Uy! ¡Recargando! un momento un momento un momento tenso un momento tenso un momento tenso aguantame que está pasando momento 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 joder a ver es que soy malo son malos tío son malos o sea no hay de otra son malos de estas vale es que es muy bueno es que son malos a ver momento 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 es que somos malísimos más malísimos alguien viene listo no la zona la zona la zona y yo es que me la ponen complicada vale pero tío quien ataca quien ataca quien ataca poca munición joder buen enemigo la zona joder mochi son bots es que son bots y aquí lo peor hoy what the fuck pero bueno qué es esto qué es esto no 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 nos quedamos toda la pena básicamente que estamos toda la pena a ver a ver a ver a ver ni tan mal eh ni tan mal que morenazo eh que morenazo somos uy 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 brazo rígido fusil táctico dice a ver a ver a ver a ver que ni tan mal eh ni tan mal posiciono verona anda la partida a ver a ver a ver qué pasa qué pasa qué pasa Animado qué OK OK somos este morenazo somos este moremorenazo Perfecto 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 Continuar Ok, armas Editar equipamiento, mejoras Arsenal Continuamos Chaval, no entiendo Que es todo esto, es mucho para mi Hay mucha información aquí Vale, a ver De cierta forma es intrigante Increíble, bonito ¿A qué me refiero con esto? Que vamos, vamos Solamente digo, vamos a intentar Jugar una partida En multijugador Pero, ya les digo yo Que va a ser Bastante, bastante difícil Y es más Vamos a jugarla en cuartetos, vale O a ver que sale Battle Royale dice aquí O en un dúo Un cuarteto, ¿no? Cuarteto Me gusta, me gusta, me gusta Entrada elegida Ok, tenemos Algo de pin Tenemos algo de pin Ya te digo yo Que si es algo Vale A ver Mientras carga y toda la movida Lo que decía comentando Es que a mí me gustaría muchísimo Que Me fueran comentando un poco De su vida ¿Sabes? Como de hoy Fíjate que yo soy de Cuba Yo soy cubano Gente Aunque sí Un ser argentino Hispana Dejate de boludeces O no sé O sea Sabes Yo soy de Argentina De Colombia De Paraguay De Paraguay Donde tú quieras Y mandes Y me vayas comentando Porque yo voy leyendo Cómo es vivir allá, ¿no? O cómo es tu día a día O a qué se dedican O qué hacen O no sé O sea Para tener un poco más De interacción con todos ustedes Y saber Qué onda realmente Quién está Del otro lado de la pantalla Porque es una Una interrogación mía Total Hola, hola Good morning Good morning Good morning Good afternoon Oh, yeah Sorry Good afternoon So Do you know How to play This game How to play This game Yeah Very good Or very bad Very good Nice, nice Show me, please I am new In this game Show me, please I am new Player in this game Where are you from? Arizona 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 United States Yes I am I am from Mexico Nice How do we mark with this, right? We should fall there In this game In 1000 In 1000 Matters I, I jumped there I jumped Eh, no llego Joder Soltar Soltamos Vamos vamos a ver 2 vamos que sí para llevar 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 en gilin 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 no sé si me escucha no sé si me escucha in here in here bueno 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 do you do you listen a mi no creo que no Ah, murió ¿Todos murieron? ¿Cómo? Pero bueno Que todos murieron, chaval Eh, bueno ¿Escuchan algo? Yo creo escuchar algo por aquí ¿Qué es esto? ¿Apoyar? ¿Abrir? ¿Abrir qué? Eh ¿Do you listen to me? ¿Do you listen to me? Joder, chaval, ya se murieron Ya se murieron los chavales Hostia Qué guapo A ver A ver, mapa Estamos dentro de zona Eh ¿Do you listen to me? No sé Eh, chaval Es que se murieron Como Como yo qué sé Y yo aquí voy Como Pepe por mi casa Yo aquí voy Como Don Pepe por mi casa Como si nada me importara Chaval Aquí yo me voy a morir Pero en breves Eso es obvio Chapitas 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 Cuatro Es que chaval Porque se Los dos se murieron Éramos cuatro Éramos cuatro Y el que no sabían Está Está a cien metros Vamos a por ahí Casa acercándose Casa acercándose Uy, no Uy, uy, uy Este chaval No tiene nada Aquí gente A ver, a ver Un momento Uy Disparas arriba de mí Joder Con la estación médica Con la F Increíble Por quererlo Salvar al chaval Me ha matado Es que lo sabía Era obvio Era obvio Que te matan Es por algo Te matan Es por algo Ver Cinemática Cinemática Gente Cinemática Uy, uy, uy Uy, uy, uy ¿Qué estamos viendo Gente? ¿Qué estamos viendo? Joder Estamos en el Gulag A ver Por lo menos Sigue para ver Cómo es el Gulag No mínimo Bienvenido al Gulag Si sobrevives Te ganas tu libertad ¿Qué? ¿Cómo? Gente Estoy loco No disponible Durante cuatro segundos Ah, ok Hostia Increíble Tío, yo le metí Tremendo balazo No le metí nada Tío Increíble Volver a jugar Pues ¿Qué más me queda, chaval? ¿Qué más me queda Que decir que sí? Es que yo No entiendo A ver Me metí con equipos Para yo Jugar, ¿sabes? Para decir ¿Sabes qué? Bueno Pues vamos a ver ¿Qué tal, no? Y mi gente muere O sea, la gente Con la que estoy jugando Muere Y ya está Y yo de Bueno, chaval ¿Cómo es que moriste? Se vamos cayendo juntos ¿Pero cómo? Y bueno Que murieron Tal y cual Increíble A ver Dentro de lo bueno Es que hay gente De Estados Unidos O sea Si tú sabes inglés O intentas hablar inglés Puedes intentar Entrar una conversación Con ellos O sea ¿Sabes qué? Hello Where are you from? I'm from Mexico I'm from United States Amazonas O yo qué sé, tío What are you doing here? Obviamente Jugando ¿No? Pero What Cheats You know Que No sé si está bien Pero es como O intento decir yo ¿Qué Trucos Conoces? ¿No? Algo Algo por el estilo Hello 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 Somebody listen to me Alguien me escuche En esas palabras No que no No que no Vale Eh Se supone que sí Me tiene que haber alguien Escuchar Pero Pero parece que no Estamos esperando el despliegue Ahora es buen momento Para entrar en calor Hello Hello Good morning Good morning Good afternoon Where are you from? Where are you from? Do you listen to me? Ah, está guapo Es, eh Hello Hello Somebody listen to me Nadie Nadie me escucha Gente Nadie me escucha Qué triste Qué triste Qué triste A ver Es que se ve Se ve guapo A ver Ya también Que sea bueno Es otra cosa, eh Nadie me contesta Esa gente Para coídos Es Uy Fuck me Hay gente Que cae Pero En picada, eh Ah What the fuck Corre Corre Hostia Boom, 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 boom Jorge, Jorge, Negrete Jorge, Jorge, Jorge Ayúdame, Jorge Jorge, Negrete Jorge 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 Enemigos en la zona Enemigos en la zona Enemigos en la zona Jorge, ayúdame Ya llegamos con Jorge Vale A veces A ser un poco Un poco arriesgado Lo que acabamos de hacer Es ir por toda la planta Chavala Ahí corriendo Vamos a decir No hubiera un mañana Sí, a ver Pero Tengo que decir Que tampoco tenía Jorge Jorge Oh Tío Jorge me dejó A ver Es que soy Soy un poco Un poco novato Oh Bueno Esto es un fracotirador Ojito con el fracotirador Ojito Ah, murió uno Murió Jorge Increíble Oh, what the fuck Es que son muy tryhard Son muy tryhard Mira A ver Si vivimos del gula Tal vez Podamos hacer algo Pero bueno Que te digo yo Que no es tan fácil Como parece Que no es tan fácil Como parece A ver Vamos a intentarlo Vamos a intentarlo No prometo nada Soy un total noob Aquí Estoy aprendiendo Junto con ustedes Pero es que la gente La gente Está muy a saco La peña Sabe jugar Y yo Yo no Yo no Yo soy un bebé Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez el gula Suéltame 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 Tu compañero está acabado Murió el chavo El objetivo Dime que lo mato Dime que lo mato Tío, tío ¡Me estoy disparando! Increíble Si tu equipo tiene el efectivo Puede pagar por tu liberación Increíble, gente Sin palabras, ¿vale? Sin palabras A ver Joder, caen como moscas Caen como moscas Aquí, chaval Eh, no, tío No se puede No se puede jugar así Vale, a ver Vamos a seguir probando Vamos a seguir jugando entonces Para mejorar en este juego Pero este fue con una tipo de review ¿Vale? Vamos a Vamos a irnos A la Abandona partida, ¿vale, gente? Espero Les haya gustado muchísimo este juego Soy bastante noob Tengo que admitirlo ¿Vale? Eso no No hay de otra Pero Iremos jugando Iremos probando Y a ver Y a ver Qué partidas Qué partidas se vienen ¿Vale? A ver Qué partidas se vienen Ojalá que muy buenas partidas ¿No? Ojalá que sí Ojalá que sí Gente Y yo me despido Hasta aquí, gente Ha sido un gustazo verlos Nos vemos Hasta la próxima Recuerda suscribirte Dar like Comentar Y compartir el video Vámonos Que sí Vámonos ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!